...en comunicación telefónica con la señora Azizena Agüero Blanch. Bueno, no sé si la puedo presentar así, si se nos ofende o nos ofende. Muy conocida por la bruja de Elena, si no, le han catalogado de esta manera. Vamos a hablar con ella. Buen día, Azizena. Es un placer escucharlo. Buen día para todos y que tengan todas las bendiciones. Bueno, gracias por contestar nuestra llamada. Gracias por su atención. ¿Me molesta que le digan así, como le han catalogado, no? La bruja del expresidente. No, para nada, no me molesta. Con ese rótulo salí en el New York Times, el leído más importante del mundo, la revista Noticias. Así que no, para nada. No me molesta. Al contrario, para mí es un orgullo haber sido y seguir siendo la bruja del presidente Carlos Saúl Menem. Ah, sigue siendo. O sea, ¿el señor Menem lo sigue consultando usted? Por supuesto. Aparte lo conozco hace muchísimos años y somos amigos de la vida, ¿no? Qué bien. Bueno, ¿qué diferencia hay entre cuando uno antes hablaba de bruja, no? Se hacía la idea de una mujer con un rostro para nada bonito, con un semejante graño en la nariz, una escoba, y siempre traía cierto miedo, de modo por lo menos no he visto cierta impresión, cierto miedo. ¿Qué diferencia hay en ese rótulo de bruja que uno está... porque hay muchos que se hacen llamar brujos o brujas? Mirá, lo que pasa es lo siguiente, que si uno dice que es maga, la gente cree que va a sacar un conejo de la galera. Entonces, lo denominamos brujos para que la gente entienda de qué se trata, ¿no? ¿Cuál es la práctica en sí que se realizan? Ahí estamos escuchando... Usted tiene como una propaganda, dice, alta masia blanca. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esta manera de trabajar que tiene usted? Bueno, mirá, hay muy poca gente que puede hacer lo que te voy a contar, que se llama transmutación de energía. Yo nací con este don de la vivencia y de poder transmutar las energías de cualquier ser humano, de cualquier cosa. Entonces, la magia que yo hago es que es muy alta magia justamente por esto, porque no todo el mundo puede hacerlo. A ver, todo el mundo puede tirar más cargas. Todo el mundo a lo mejor puede vaticinar ciertas cosas, pero la diferencia entre el común de la gente y yo es que, y otra gente, por supuesto, creo que hay tres en el mundo que hacen esto, que te cuento, que es transmutación de energía, es muy poca gente que puede hacer. Puedo manejar de energía de una persona enferma, de una persona sana para, digamos, catra, que son siete y para que la vida le vaya alucinante, ¿no? Yo siempre digo que lo que toco lo transformo en oro, porque eso es lo que quiero y eso es lo que debemos hacer todos con el resto de la gente, ¿no? Sabemos saber los medios, que muchísima gente famosa, tanto del ámbito político y sobre todo el espectáculo, que también, ¿no?, la tiene en cuenta o lo consulta, ¿estás bien? Sí, 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 realmente sí. Yo hace 30 años que estoy en Mendoza, en la calle San Lorenzo, que es pleno centro de ciudad, y realmente ha pasado todo el mundo, políticos, actores, jugadores de fútbol, de todos, de todos los políticos, de todas las banderas políticas que te puedes imaginar, pero bueno, me conocen muchísimo y saben quién soy, y saben cómo trabajo y cómo estuvo, que realmente confían en el discernimiento, por supuesto. Claro. ¿Qué considera las creencias cristianas, católicas, no?, que lo toman como la magia blanca, o sea, en relación, digamos, a lo que dice la escritura o la biblia, como que Dios aconseja que no practiquen la magia, ni un tipo de magia, ni agoreros, ni adivinos, ni sortílegos? Bueno, está mal interpretada, recordemos que todos los libros religiosos están mal interpretados, en realidad ahí fueron cortados en algunas partes, pero en realidad yo soy sacerdotisa, y María Magdalena, que estuvo muy vivido a Jesús, era sacerdotisa. Eso me lo dijo un cura, yo vivo rodeado de curas, porque yo nací, yo tengo una familia muy conocida, que vive en San Luis, en Merlo, es más, tenemos campos en Merlo de San Luis, y yo soy la única mendocina de mi familia, nací al sur de Malargo, en Barra Blanca, cerca de la Coda de las Lujas, y mi madre, que era muy católica, muy católica, mis padres tenían miedo cuando yo nací, nací, llegando a los seis meses, o sea, era muy pequeñita, tenía miedo de mi vida, entonces siempre yo me crié con sacerdotes al lado mío, y entonces yo siendo grande, preguntándole por este don y todo lo demás, el padre Rubén, que es cura franciscano, me dijo a su cena, tenés que decir que sos sacerdotisa como María Magdalena, y de ninguna manera me ha negado la posibilidad de ayudar a la gente, porque en realidad es un don, son una persona que puede ayudar a un montón de gente, y también hay este referente que dice, Dios grande con el más grande, es decir, si nos queremos quedar embarazadas y solamente oramos, no nos vamos a quedar embarazadas, o sea, si tenemos una enfermedad y oramos, no nos vamos a quedar si no asistimos a un médico que haga una operación, o sea, que siempre nos estamos necesitando todas las personas, ¿no? Claro. ¿Qué piensa, porque durante la historia también, ¿no?, ha aparecido personajes, estuvo muy cerca del poder, no sé si tiene a, digamos, no quiero meterlo, digamos, en la misma bolsa, pero uno ha visto, por ejemplo, en la República Argentina, a través de Isabel Martínez de Perón, que tenía a López Regan también, ¿no?, como un, fue para nada bien a la Argentina, a través de los consejos de López Regan, que le daba, por en este caso, a Isabel. ¿Qué consideración tiene, o Rascutín, o en un caso de Algozares? ¿Qué, qué, qué puede decir de esos personajes? Yo, en realidad, este, respeto muchísimo a los que son colegas, a todos los dos, a los que son colegas míos más, y creo que no es culpa de López Regan, que nos fue mal, creo que ahí no solamente con una persona nos puede ir mal, creo que ahí tenemos que hacernos cargo todos, sobre todo en la época del proceso militar, donde hubieron tantos desaparecidos, no fue culpa de ningún brujo, fueron asesinos y hubo mucha violencia. No podemos decir que por culpa de... Siempre la culpa nos tenemos que estar nosotros, ¿no? Si yo voy a un brujo y las cosas no me salen bien, creo que el 50% sería el brujo, el 50% a mí, ¿no? Es decir, que el cristianismo tiene presente a Cristo, y siempre hay, ¿no?, entre las religiones de la lucha entre el bien y el mal, Dios y el diablo, algunos se refieren a prácticas satánicas, como, no sé, la chicería, se ha nombrado, ¿no? O se lo tienen en cuenta. En la brujería, ¿entra la personalidad de Cristo, del diablo, se tiene en cuenta? Ya, yo soy musulmana, y como musulmana nosotros no queremos esa historia del tanto, del bien y del mal, entendemos que nosotros no tenemos que pasar por un sacerdoce para que nos haga rezar tres padres nuestros que asesinamos a alguien o que nos molestamos a alguien. sabemos que estamos unidos a Dios y que nuestra forma de actuar debe ser perfecta, porque si no, no vamos a estar unidos a Dios. Desde ese punto de vista es donde sale mi marrón. Pues así. Gracias. 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 Gracias.